Hola, hola, bienvenidos a Boleto y Soda, el día de hoy con un video con dos noticias, y es que el Snyder Cut ya tiene fecha, el propio Zack Snyder lo ha revelado, pero hay algo ahí con la fecha, veremos qué es lo que sucede, y Wonder Woman 84 ya se ha estrenado en algunos países, y parece que la cosa no pinta bien, será un fracaso, habrá Wonder Woman 3, bueno, todo esto y más en este video, empecemos. Y empezamos con Snyder, Zack Snyder ya ha revelado la fecha del Snyder Cut, y la ha dado para el 25 de marzo del 2021, ya sabíamos el mes, se había rumorado el mes, lo trajimos aquí al canal, se había confirmado el mes, lo trajimos aquí al canal, y ahora se confirma el día, pero esta es una fecha tentativa, Zack Snyder, aunque él mismo ha revelado esta fecha, él ha dicho que es la fecha más cercana a la que se podría estrenar, así que puede que cambie todavía esto, que HBO esté viendo ahí buenas pasillas, y la danza incluso en abril, ya que ha dicho la fecha más cercana, y son los últimos días de marzo, así que veremos cómo es eso, pero ya queremos que salga esa versión, por olvidar, lo de Joss Whedon, Joss Whedon cómeme los huevos, porque ya nadie va a querer tu versión, ya nadie va a querer ni siquiera Avengers, y Avengers era de Ultron, que son las peores dos de Avengers, así que Joss Whedon va, porque viene la verdadera película de Zack Snyder, aquella que se retrasó por cuatro años, desde el 2017 debió llegar esa película, y no llegó, llegó otra cosa, que era un timo, que era una farsa, pero ahora llegará la verdadera versión, la versión de Zack Snyder, la versión que los actores aman, que los productores también aman, porque ahora AT&T ama Zack Snyder, le está concediendo toda clase de cosas, no volver a estrenar Batman y Superman, una verdadera locura, así que bueno, está más pronto de lo que esperábamos, y eso nos alegra a todos. Y vamos con el siguiente tema, y el siguiente tema no es tan alegre, no es tan emocionante como el primero, y es que Wonder Woman 84, al parecer, al parecer, está yendo muy mal en otros países, bueno, en los países que ya se ha estrenado, recordemos que esta película apenas se va a estrenar en Estados Unidos esta Navidad, y va a estrenarse en simultáneo en HBO, en cines y en HBO. Pero, ahora, la película solo está en cines, y comprueba que Warner tiene razón, estas cifras, porque la primera película, en este mismo tiempo, había hecho 38 millones de dólares solamente en China, la primera película en la misma cantidad de tiempo, mientras que esta, solo ha hecho 18, 18 millones, ha hecho en China, un mercado que parece que se está recuperando poco a poco de esta pandemia, y que no es suficiente para los cines, al parecer, o sea, el primer blockbuster, teníamos mucho tiempo sin recibir una película así, y aún así, la gente no tiene interés en ir a los cines, ¿por qué no tiene interés en ir a los cines? Bueno, porque la gente piensa en su salud, porque la gente, si se va a arriesgar, primero se arriesga a hacer otras cosas, porque el cine no es prioridad, y nunca ha sido prioridad. No es lo mismo ir a un restaurante, donde vas a comer también, vas a cubrir una necesidad, sí, no es necesario ir exactamente a ese restaurante, pero haces dos cosas de un solo tiro. Y ahora, con tanta competencia que hay, con tantos servicios de streaming, pues parece que no es suficiente, y tampoco ha sido suficiente en los otros países, ya que solo acumula en total un 38,2 millones. Así que, apenas le ha dado para los 200 mil en el resto del mundo, y eso que en México le está yendo muy bien, es que aquí es el rollo. En México, ha sido la película más vista en la pandemia, o en todo esto de la pandemia, pero ese es el problema, o sea, no es que Wonder Woman sea una mala película, no es que el marketing haya fallado, es que estamos en una situación extraordinaria, y si saliera cualquier otra película, esos 18 millones que tiene, no los tendría. Esos 18 millones no los tendría, los tiene porque es Wonder Woman, probablemente si esto no hubiera ocurrido, tendría más de 38, o más de lo que hizo la primera, pero no es así, y esto le da la razón a Warner, Warner no va a matar a los cines sacando sus películas en simultáneo en HBO, los cines ya están muertos, están muertos los cines, los cines lo probaron con Tener, Tener no salió en HBO más, o sea, Warner quería que Tener fuera un éxito de taquilla, no fue, entonces fue soltándose con Wonder Woman, a lo mejor al rato, a lo mejor Escuadrón Suicida no llega ni siquiera a los cines, después de ver esto, si siguen fracasando las películas de que hay que llegue Escuadrón Suicida, y con ese pleito que le han puesto a los cines de que no, te vamos a dar menos dinero Warner, igual no terminan llegando, así que hay que ver esto, hay que ver que los cines, entonces mientras la pandemia y un tiempo después de la pandemia no van a funcionar, y los estudios tienen que hacer algo, porque ¿cuándo se iba a estrenar esta película? ¿en 2022? después de que iba a venir en 2019, no, tenían que estrenarla ya, pero lo van a hacer en HBO Max, que ahí sí está dando dinero, ahí sí está dando suscripciones, así que bueno, esto es el asunto, no hay que ser tan de que, oh Warner eres un villano, no, así, tuvieron que pasar las cosas así, cuando el cine era lo más tequillero, todo lo querían sacar para el cine, así que el cine va a regresar, supongo, pero fluirá hasta que la pandemia tenga mucho tiempo de haberse acabado, hasta que el coronavirus no exista más entre nosotros, mientras que podamos salir así, la gente saldrá a otros lugares, por ejemplo, yo no he podido ver Wonder Woman en cines, pero no porque no quiera, en sí yo no he podido ver Wonder Woman en general, porque no está en HBO Max, no está ni siquiera pirata la película todavía, porque no ha salido en HBO Max, no ha salido en muchos cines, y aquí no están abiertos los cines, y de hecho lo que dicen es que van a cerrar más lugares en lugar de abrir los cines, así que Warner está en la dirección correcta, que parece hoy incorrecta, porque es algo que no queremos, pero tampoco queremos ir al cine, entonces dejemos que Warner saque esas películas ahí, mientras dejemos que Disney las saque Disney Plus, y veremos después de esto a ver si el cine funciona, y si no funciona, pues ni modo, pero es que no pueden estar perdiendo, cuando te gastas 200 millones de dólares, no puedes decir, ah bueno, junté 70, junté 100, no, claro que no, porque la compañía se va a acabar, si Warner pierde y pierde dinero, pues también se va a acabar, Warner tiene que sacar dinero lo máximo posible, probablemente no las quite de los cines, pero también si los cines se ponen en contra de Warner, Warner puede tomar esta decisión, y ahí sí que podría ser la muerte del cine, porque no sé por qué los cines no se quejaron de que Disney quitó a Mulan, o sea, ahorita solo Warner es el malo, pero Disney les quitó a Mulan y les quitó a Souls, esas no van a estrenarse en cine y en Disney Plus, no, esas son exclusivas de Disney Plus, Warner al menos le dio una exclusiva al cine, que es Tenet, y compartió Wonder Woman con el cine, así que Warner al menos se está haciendo algo, pero bueno, esto es insostenible por ahora, y veremos a ver qué pasa, igual Wonder Woman puede, mientras se vaya quitando la pandemia, ir subiendo en tequila, pero lo dudo muchísimo, yo creo que Wonder Woman va a ser rentable con las suscripciones, que ya hizo, ya le fue muy bien en eso, y volveremos a ver qué es lo que pasa, si funciona en formato digital, como lo han hecho otras películas de DC, como lo han hecho Shazam, como lo han hecho Crystal Play, que esas películas fueron mejor después de haber salido en el cine, bueno, si te gustó este video, deja tu like, deja en los comentarios, qué opinas de todos estos temas, de que Wonder Woman esté en HBO Max, que si es un fracaso, del Snyder Cut, todo lo que quieras decirme, ahí lo voy a estar leyendo y contestando, por supuesto, y suscríbete para más videos y adiós.